Y vuelve los chicos de oro Relámpago El amor no tiene fin cuando se ama de verdad Hoy que tengo mucha pena por sacar una ilusión El amor no tiene fin cuando se ama de verdad Hoy que tengo mucha pena por sacar una ilusión ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo lloraré? No me vuelvo a enamorar para nunca más sufrir ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo lloraré? No me vuelvo a enamorar para nunca más sufrir Y sufriré, sufriré, sufriré por ti mi amor El amor no tiene fin cuando se ama de verdad Hoy que tengo mucha pena por sacar una ilusión El amor no tiene fin cuando se ama de verdad Hoy que tengo mucha pena por sacar una ilusión ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo lloraré? No me vuelvo a enamorar para nunca más sufrir ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo lloraré? No me vuelvo a enamorar para nunca más sufrir ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo lloraré? No me vuelvo a enamorar para nunca más sufrir ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo lloraré? No me vuelvo a enamorar para nunca más sufrir ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo lloraré? No me vuelvo a enamorar para nunca más sufriré? No me vuelvo a enamorar para nunca más sufriré No me vuelvo a enamorar para nunca más sufriré Gracias por ver el video